Javier Castellanos Martínez nació en Yojobi, Oaxaca, en 1949. Él sigue vivo y es muy, muy activo en su trabajo. Él es educador, promotor cultural y escritor. Aquí en este foro estaremos únicamente hablando acerca de su producción literaria en narrativa y novela, ¿no? Pero él, como el maestro Molina, ha escrito en muchísimos otros géneros, ¿no? Incluyendo poesía, donde tiene diferentes colecciones de poemas bilingües en zapoteco Sean, en español. Teatro, ¿no? Incluyendo cuatro diferentes obras. Ayer como hoy lo mismo, el tigre, la liga, vigilantes nocturnos y los mártires de cajonos. Los cuales se han presentado en foros culturales en diferentes lugares, ¿no? Incluyendo Juchitán, la ciudad de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Bueno, caca, cacahuatán, Chiapas Y también tiene muchísimo trabajo de ensayo y en su trabajo de ensayo tiene cosas que van desde crítica literaria, donde él también hace referencia a la tradición literaria en lenguas indígenas, sobre todo del zapoteco, como temas relevantes acerca de la naturaleza, de la destrucción del medio ambiente, qué rol tienen las comunidades indígenas en preservar esos espacios, las violencias a las que han vivido, ¿no? A través de este largo proceso de colonización y de violencia de Estado. También su trabajo de escritor está ligado a su trabajo de promotor cultural y educador. Él, como el maestro Molina, ha hecho muchísimo trabajo de difusión, ¿no? Del zapoteco, Sean, incluyendo recopilación y música, ¿no? Él ha estado involucrado y ha participado con varios grupos, con uno de ellos que se llama Banda Regional Amigos de la Música, tiene cinco diferentes grabaciones y ha trabajado con ellos, ¿no? Trabajó con ellos desde la época de los noventas. Así como promotor en muchos lugares, ¿no? No solo en México, sino en Estados Unidos, ¿no? También ha trabajado para crear proyectos dentro de la comunidad, como el diccionario en zapoteco y español de la variante Sean, ¿no? Y proponiendo maneras de crear la escritura. También tiene numerosos premios, ¿no? Incluyendo el premio Netsahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, ¿no? Yo, la verdad es que me acerqué a su trabajo por primera vez, precisamente por su trabajo de difusión que hacía en los Estados Unidos. Yo lo conocí en un encuentro para escritores en Los Ángeles, pero creo que ya me estoy como adelantando un poco. Entonces creo que primero debería hablar un poco más de su obra, ¿no? Y luego ya hablar de esa experiencia. Entonces, él, en su narrativa, tiene cuatro novelas publicadas. La primera es Cantares de los Vientos Primerizos. Esta fue una novela que fue un completo parteaguas, ¿no? Y ha sido muy importante, ¿no? En la literatura, creo que tanto mexicana como en la literatura de las lenguas indígenas. Porque es la primera novela escrita en una lengua indígena. En este caso, en la variante del Zapoteco Xolo. Y habla acerca de, o sea, su narración se centra en Javier, un hombre zapoteco que sale de su comunidad muy joven de la sierra a estudiar a Oaxaca. Y regresa tiempo después, después de haber vivido un proceso muy interesante, como maestro rural y trabajando para una organización con antropólogos para por fin regresar a su pueblo, donde conoce a una mujer que se llama Tron Lía, que cambia toda su vida. Entonces, por ahí va. Es una novela fantástica, ¿no? Que es extremadamente como entusiasmante. A mí me capturó desde el primer momento. Luego tenemos a Relación de las Hazañas del Hijo Relámpago, que ganó precisamente el premio en el Tahuacoyotl de Literaturas. Este, indígenas. Este, esta novela está situada durante la Revolución Mexicana y habla acerca de Ruperto Rosales o Bucio, ¿no? Y lo sigue durante esta época de la Revolución Mexicana y los años que vienen. Luego, en 2007, Javier Castellanos publicó El Corazón de los Deseos. Y esta novela gira en torno a la organización de una fiesta regional. Y en esta fiesta regional, una de las mayores preocupaciones es el financiar el evento, ¿no? Y ese financiamiento termina involucrando a miembros de la comunidad que no solo están en los pueblos, en la sierra y en el pueblo del que se habla en la novela, sino también en los Estados Unidos, ¿no? Y se empiezan a explorar estos lazos en la distancia y cómo funcionan estas relaciones, ¿no? A través de la frontera norte y en nuestro país. Y por su parte, su última, la última novela que ha publicado, Gente del Último Corazón, en 2014, es una novela acerca de la... que se sitúa en la independencia. Y aquí tenemos a un grupo, a una cofradía, este, que se forma con diferentes representantes de diferentes pueblos, este, serranos, para combatir, ¿no? O para ser parte de la independencia y para que ellos luego puedan conseguir la liberación, ¿no? Y todo esto es organizado por un... por un sacerdote, ¿no? Y entonces se nos cuenta la historia. Y estas son, pues, las cuatro novelas de las que vamos a estar, ¿no? Platicando aquí. Y entonces, para contarles un poco acerca de cómo yo me acerqué a estas novelas, es... hemos platicado hasta Pamela y yo, que precisamente nuestro... nuestro acercamiento a estos autores ha sido como un poco a la inversa, ¿no? Mi familia es Zapoteca del Istmo de Tehuantepec, pero el primer acercamiento que yo tuve a la cultura zapoteca fue a través de, precisamente, Cantares de los Vientos Primerizos, ¿no? Durante mi licenciatura en Estados Unidos. Yo estaba viviendo en San Diego, California, y había una profesora mía, se llama Gloria Chacón, daba clase de literatura en lenguas indígenas. Y leí por primera vez, ¿no? A castellanos. Y en ese momento yo no tenía mucha información acerca de la cultura zapoteca, ni del idioma, ¿no? Que se habló en mi familia, porque nosotros migramos, ¿no? Mis abuelos migraron del Istmo a México, y luego nosotros seguimos para el norte, ¿no? Llegando a frontera, Chihuahua, Tijuana, y luego yo ya crucé. Y entonces eran cosas que no se contaban en la casa, ¿no? Más que las pequeñas referencias, ¿no? En comida, en vestido, ¿no? Que teníamos. Había poca información. Entonces, para mí, leer esto fue abrir, ¿no? Por primera vez el mundo de mis abuelos, ¿no? Un familiar que siempre estuvo silenciado. Y entonces, Javier Castellanos fue invitado a una conferencia en Los Ángeles, donde presentó un texto, un pequeño texto. Y yo fui a verlo a él porque buscaba entrevistarlo, pero tuve la maravillosa suerte de también poder escuchar a Víctor Cata y a Natalia Toledo. Y fue la primera vez que escuché en viva voz, digamos, el zapoteco, ¿no? El Istmo de Tehuantepec. Bueno, el zapoteco en general, y luego el zapoteco del Istmo. Y tuve la suerte de que mi papá me acompañaba ese día, ¿no? Él también entusiasmado por el trabajo de castellanos. Y recuerdo que en el viaje de regreso a casa empezamos a platicar un poco, ¿no? Acerca del lugar de donde venían mis abuelos, el idioma que se hablaba. Y así es como empecé. Y a partir de ahí, como contaba Pamela, ¿no? Luego entonces empecé a encontrar otras cosas. Empecé a encontrar a Irma Pineda. Empecé a encontrar a Enestrosa, a Víctor de la Cruz, ¿no? Con toda... Y se me abrió la riqueza de la literatura vinizada, ¿no? También, junto con la... Mientras conocí a la de la sierra, pero más en su versión en castellano, digamos, ¿no? Y ahora tengo la oportunidad, precisamente por el trabajo, la investigación, de poder regresar al Istmo de Tehuantepec y estar aprendiendo el idioma que se le negó a mi familia, ¿no? Y que mi abuelo dejó de hablar desde muy joven por cuestiones de migración. Y eso es un poco, ¿no? Desde donde sale mi trabajo y también la importancia del trabajo de difusión de estos escritores, ¿no? Que aparte de darnos estas narrativas, hacen un trabajo para que estas obras lleguen a nosotros y a muchas comunidades, ¿no? Que estamos... Que tenemos deseos de aprender, ¿no? Y que a pesar de que estamos en una distancia geográfica, ¿no? Podemos encontrar, como tú dijiste, Pamela, esa identificación, ¿no? Ese momento en que se empiezan a ver pequeñas claves, ¿no? De pequeñas menciones, de cosas que se hacen en casa, ¿no? Que no eran evidentes antes, ¿no? Y precisamente pensando en eso, porque esa también es la manera en la que Pamela y yo nos hemos conocido, ¿no? Un poco hablando de tanto esta literatura como nuestros propios procesos como lectoras, ¿no? Porque somos investigadoras y este es nuestro trabajo, pero también somos lectoras, ¿no? Como cualquiera que toma el libro en sus manos, ¿no? Y encuentra en él algo que les llama personalmente. Es precisamente de ahí que pensamos en nuestro primer tema para discutir, ¿no? Que es precisamente los procesos de desplazamiento y la migración. Y cómo esos temas son tratados dentro de las obras de estos dos escritores.